Y te grabo por Jovejana, Jovejano y gente de Chillán Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa Fuerte el aplauso para recibir la música de Tierra Guasa ¡Gracias!